¿La dirección provincial de Provincial? Nosotros asumimos la preparación de esta celebración provincial como hemos venido trabajando tradicionalmente los últimos años. Contamos con todo el apoyo de las autoridades del municipio de Campechuela, principalmente de la dirección del INDER, para garantizar lo fundamental para desarrollar una preparación acorde con estos tiempos. Nosotros pensamos que este nuevo torneo es un reto mucho mayor al que asumimos en años anteriores. Si lograr el título después de casi 20 años fue difícil, revalidarlo el año pasado fue mucho más difícil. Y un tercer título creo que es un reto grande, pero confiamos en que los muchachos se están preparando muy bien. Han asumido ese reto con mucha dedicación, con entrega sobre el entrenamiento y pensamos nuevamente luchar por el título en la provincia. Nuestro equipo generalmente en los últimos años se ha caracterizado por la mayor fortaleza en el picheo. Sin embargo, desde el punto de vista ofensivo, las conexiones de largo alcance han ido mermando. Por eso nosotros basamos generalmente nuestro juego fundamentalmente en la velocidad. Tratar de aprovechar todas las acciones tácticas ofensivas disponibles, el corrido-bateo, el bateo-corrido, el robo de base. Y sobre esto hemos seguido trabajando. Se han creado habilidades en nuestros jugadores en este sentido y pienso que esa es nuestra fortaleza.